El año que viene se esperan grandes cambios a nivel de compañía. Crecimiento, como lo llamaríamos, inorgánico. El grupo se va a hacer más grande de lo que ya es. Se espera que tupliquemos nuestra cifra de negocio el próximo año. Con lo que vamos a hacer y vamos a dar un gran salto en posicionamiento en todo lo que es el sector belleza cosmética. Pues vamos a dejar de ser un... Nos hemos dado cuenta. Al final estos años lo hemos ido probando a ver qué tal funcionaba y es de los que más crece ese vertical del negocio y donde vamos a posicionar para poder completar ya al 100% toda esa gama de producto que ofrecemos. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti de ProductHackers y tengo conmigo hoy a Sergio Noguerol, CEO de NutriTienda, único mes especializado en productos de nutrición, salud y belleza que espera, según dicen los medios, luego nos dirá Sergio sus previsiones, cerrar 2022 con cerca de los 30 millones de euros de facturación. Bienvenido, Sergio. Encantado, igualmente. Muchas gracias. Teníamos muchas ganas de conocer tu historia. Cuando dicen los medios que va a facturar X, significa que en la newsletter de aquí, el que me acompaña también, Andrés Barreto, Ecosystem Manager, de ProductHacker, ponías eso. Andrés, no sé si te lo has inventado, te lo dijo Sergio. Sí, lo dijo Sergio. Gracias, Sergio, por estar aquí. Esa información salía directamente de mí. No, no es una invención, es lo que esperamos cerrar este año. A pesar de ser un año bastante complicado o complejo por la situación que vivimos, pues oye, seguimos creciendo. Bueno, al final nos encontramos muchas dificultades, pero siempre hay que buscar una palanca donde encontrar una vía de crecimiento. Si hay que estar cambiando y intentando innovar o pensando en cosas nuevas, pues para que no te quedes al final atrás. Y bueno, pues visto está que respecto de un año a otro, pues seguimos creciendo. Igual no todo lo que pensábamos en un inicio, pero bueno, al final, en el transcurso del año tienes que cambiar 200 veces de estrategia porque te vas encontrando con esas piedras en el camino. Oye, pues si quieres cuéntanos un poquito. ¿Qué es NutriTienda? Porque tenéis foco en salud y belleza, pero ¿cómo amplias este foco? Cuéntanos un poquito y luego vamos a ir profundizando un poco en ese crecimiento. Bueno, al final, no es duda. Nuestro catálogo es muy amplio. NutriTienda nació hace 15 años, en el 2007, especializado sobre todo en la parte de nutrición deportiva. Y al final es un mercado muy de nicho, es muy grande, pero es muy de nicho. En su momento nadie existía, ¿no? Casi en el 2007 no estaba ni Amazon, por así decirlo. No existía, ¿no? Bueno, pues único player en e-commerce haciendo esto. Y con los años, pues al final va surgiendo de decir, oye, la parte de salud o cuidado personal es muy amplia. Tienes desde la parte de nutrición deportiva hasta productos de alimentación eco-bio, el tema de parafarmacia, perfumería y cosmética. Entonces, pues bueno, al final todo engloba la salud, belleza y el cuidado personal, ¿no? Incluso también quisimos englobar, que esto desde hace dos años, toda la parte de alimentación y complementos de mascota, porque no deja de ser un miembro más de la familia, ¿no? En este caso, entonces, pues bueno, al final el cuidado lo engloba todo. Entonces, pues bueno, nuestro catálogo es muy amplio. Tenemos, pues ya cerca, ya hemos pasado las 80.000 referencias en catálogo y, bueno, pues más de 2.000 marcas, ¿no? Bueno, pues bueno, el trabajo está ahí, intentar poco a poco ir metiendo nuevos productos, nuevas marcas, siempre con los pies en la tierra, porque al final no puedes volverte loco y meter un montón de productos y igual pierdes el norte de lo que es la compañía, ¿no? Con esto que has dicho, yo entiendo, y viendo vuestro nombre, y esto me lo estoy, es una suposición mía, ahora ya nos cuentas. Entonces, entiendo que empezasteis con un foco más en esa parte nutricional, ¿no?, de alimentación y habéis ido ampliando hacia cuidado. Cuéntanos un poco todo esto, pero me parece muy interesante cómo al final empiezas en un nicho y luego te quieres mantener en un nicho, pero claro, para crecer tienes que hacer que el nicho sea más grande, porque si no a veces el propio nicho te va a marcar. ¿Cómo habéis ido transicionando, abriendo un poquito y qué supone eso para una compañía como vosotros? Bueno, al final viene siendo casi una necesidad, ¿no? Decir, oye, ¿hacia dónde va el mercado y tú tienes que adelantar? Cuando tú tienes una idea y piensas, oye, pues creemos que va a ir por aquí, pues tenemos que hacerlo antes que los demás, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que estamos viendo a día de hoy? Que la mayor parte de los players en e-commerce o retailers, ¿vale? Están intentando abrir todo ese abanico. Antes eran muy generalistas en una cosa y, bueno, me especifico en algo, perfumería o cosmética o nutrición y ahora están empezando a intentar abrir ese abanico. Nosotros ya llevamos años haciéndolo, que de ahí nuestra ventaja competitiva y el posicionamiento es el que tenemos actualmente, ¿no? En el mercado, que creo que es obvio. Entonces, pues bueno, al final, ¿qué complejidad trae para una empresa? Pues sobre todo adoptar, ¿no? No es mismo estar muy focalizados en un sector de un negocio, en este caso nutrición deportiva, es lo que nació, a tener que trabajar y a conocer otra tipología de producto. Al final, tu cliente va cambiando. Bueno, se pasó de que la mayor parte de nuestros clientes fuesen hombres a que a día de hoy el 60% son mujeres. O sea, es que ha virado totalmente el tipo de cliente. Entonces, tienes que adaptar. No te queda más remedio que ir adaptando tu propia comunicación, la web, todo, pues al perfil del cliente que ha ido cambiando, ¿no? Pues bueno, es complejo. Pero al final es un acierto porque no dejas de llegar o de tener un espectro muy amplio de cliente y de producto, ¿no? Claro. Y en esta transición, me imagino, el típico hombre que iba a gimnasio, que compraba nutrición deportiva al inicio, ¿o sigue comprando o ya no se siente representado? Porque cuando vas a la web, pues ahora ves cremas, ves, evidentemente, es otra cosa. Sí, sí, no siguen comprando. Lo que pasa es que evidentemente lo que ha ocurrido es que ya ese hombre que nos compraba solamente esa parte de nutrición, pues nos compra ya un montón más de productos, ¿no? Al final, por mucho que seamos hombres, también utilizamos perfumería, temas de cremas, solares. Al final, productos de parafarmacia los seguimos utilizando, ¿no? No cambia. Lo que hace es que das entrada a nuevas personas que igual no consumían productos de nutrición deportiva, ¿no? Todo el mundo va al gimnasio, se cuida y consume productos de nutrición, pero sí que compra otro tipo de productos que también van con el cuidado de personal, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el cliente va cambiando y no es que muchas veces digamos, no es que ahora nos compran más mujeres que hombres, sino que quizás la mujer es la que compra, pero está comprando productos para su pareja o para toda la familia, ¿no? O sea, que ahí está la cosa. Sí, eso es verdad, que hay muchas estadísticas, ¿no? Que dicen que los hombres solemos comprar para nosotros y las mujeres pues compran para el marido, para los niños, para eso, para toda la familia, ¿no? Se encargan un poco de aglutinar esa compra. Sergio, cuéntanos también un poquito. Hemos hablado 30 millones de facturación este año. Bueno, cuéntanos estos grandes números de NutriTienda, personas que tenéis en el equipo, pedidos, lo que tú veas relevante también para que dimensionemos. Porque, joder, es que sois un bicho muy interesante. Sí, bueno, la empresa pues a día de hoy ya somos más, ya estamos trabajando los 100 empleados, ¿vale? El grosso de las personas, pues bueno, tenemos personal de Oquitina y luego personal de almacén porque nuestra logística la hacemos propia, ¿vale? Y para entender un poco los números, ¿no? De NutriTienda, al final tú puedes hablar de un número de facturación, pero también donde es interesante es ver cuánto movemos, ¿no? De pedidos. Al final del año movemos más de 600.000 pedidos. En un acumulado ya hemos superado los más de 4 millones de pedidos realizados. Entonces, pues, al final la empresa no es... Nadie se lo imagina, ¿no? Al final la gente que no conoce este sector o quizás el nombre de esta empresa, NutriTienda, cuando se lo cuenta, dices, ostras, porque el nombre va muy ligado y yo lo he visto que las personas piensan, NutriTienda, tiendas de barrio y de nutrición y tal, que no ha pasado. Y dices, no, es que lo que hay detrás no tiene nada que ver con una tienda de barrio, ¿no? De productos de nutrición deportiva. Pues, bueno, pues ahí está la dimensión. En cuanto nosotros a la web tenemos un tráfico más de 20 millones de personas anuales. Pues, bueno, captamos todos los años más de 8 millones de personas nuevas. Pues, al final, ahí viene el crecimiento, ¿no? Y de que algo estamos haciendo bien. Y, sobre todo, el cambio más significativo ha pasado de ser una empresa totalmente nacional, ¿no? Pues, su mercado era nacional, a que a día de hoy ya prácticamente 50% es nacional y europeo. O sea que estamos ya en 7 países. ¿En qué países estáis? Ya que estamos con esa parte internacional, ¿cuáles serían, entiendo por lo que dices, España primero o no con ese 50%? ¿El resto de países cómo se distribuiría? Bueno, al final, los más gordos a día de hoy en su peso relevante ya es Portugal. Que, bueno, que al final por país es muy similar a España, ¿no? Y es el primero en el que salimos. Y luego tenemos Francia, Alemania e Italia que ya tienen muchísimo peso en la facturación. Y luego tenemos otros más residuales que son más chiquititos que empezamos el año pasado en Austria y Bélgica. Qué bueno. Entonces, se reparte más o menos así. Vale. ¿Y qué supone a nivel, por ejemplo, de logística? ¿Lo procesáis todo desde España o tenéis volumen o os estáis plantando montar centros logísticos en otras zonas? De momento, el centro logístico que tenemos, que es propio y que hicimos una inversión bastante grande, ¿no? En esto la tenemos en España y todos los pedidos salen desde aquí. O sea, ¿qué nos plantemos en un futuro? Pues, bueno, quizás sí abrir otro almacén en otro punto estratégico. De momento, a corto plazo, no, porque para eso hicimos una inversión muy grande en un almacén que tenemos hoy. Que, bueno, al final fue un proyecto en dos fases. Nos entregaron la primera fase este año y que ya nos mudamos a ese almacén de 6.000 metros cuadrados y tenemos la segunda fase pendiente de ejecución de otros 6.000. O sea, al final tendríamos un almacén de 12.000 metros cuadrados para hacer la logística desde aquí. Hemos apostado, ¿no? Por eso y más viendo lo que hay actualmente en cuanto a los costes de logística, que es increíble. Por mucho que lo estudiamos, dijimos, oye, por mucho que nosotros, nuestro know-how es saber vender, pero todo lo que hay que decir también detrás del saber vender tenemos que hacerlo muy bien. Y sé que existen empresas de logística que muchos e-commerce trabajan con ello externalizado y que lo hacen muy bien, pero los números están ahí. Y cada vez que ves que la rentabilidad por el que tu coste de logística es altísimo te limita mucho en las cosas que haces. De ahí, en mi opinión, de que nazca el tema ahora mismo del boom de los marketplaces. Pasas de un e-commerce a un marketplace porque dices, ¿hasta qué punto puedo llevar una profundidad de catálogo en un almacén externo? Si no sé si eso va a rotar o no, si se va a vender, si ese producto va a funcionar, pues se lo dejas en mano de un seller, un tercero, y que sea el que pone el riesgo, ¿no? De, oye, pues si no se vende, yo no voy a pagar ese almacén y esa logística y me evito problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí es un tema bastante de controversia, ¿no? El tema actualmente de cambio de e-commerce marketplace y este boom de todos los players queriéndose en marketplace y vendiendo de todo. No sé hasta qué punto eso va a ser sostenible o va a funcionar en el tiempo, la verdad. Eso hubo alguien que hace poco me comentó que al final te encuentras marketplaces diferentes y todos tienen el mismo producto de los mismos sellers. O sea, todos los que se crean nuevos tienen los mismos productos de los mismos sellers y al final es una competencia ahí un poquito bajar precios, tal, si lo compras aquí es el mismo vendedor que si lo compras en el otro marketplace y demás, ¿no? Y una lucha allí. Sí. Oye, a mí me gustaría preguntarte por la parte de tiendas físicas. Sé que tenéis tiendas físicas en Madrid, no sé exactamente, creo que son cinco tiendas, ¿podría ser? ¿Qué porcentaje...? Sí, tenemos cinco tiendas. Sí. Bueno, al final el porcentaje respecto a la facturación del grupo es pequeño, bueno, deja de ser cinco tiendas, pero sí que es una buena estrategia o en su momento la fue y creemos que hay que seguir una estrategia omnicanal, ¿no? Hay que saber no solamente vender online sino también en diferentes plataformas, ya sea offline en tienda o marketplace o lo que sea, ¿no? Y las tiendas, pues bueno, en su momento fue una buena idea pero no dejaste el posicionamiento de marca, al final. Y funciona muy bien, o sea, las que tenemos las tenemos porque funciona muy bien, no somos los mayores especialistas en ese sentido porque evidentemente eso no es nuestro foco de negocio, pero están funcionando muy bien y la idea y la estrategia que tenemos, bueno, o sea, corto, medio plazo es ampliar, ¿no? También en toda esa red. Creemos que tiene que ir de la mano, que el crecimiento de la compañía no solamente va a ser online, sino que también offline. Además, creo que está muy de moda ahora el concepto de digital, las tiendas que podemos mezclar, ¿no? Que es lo que queremos o nuestro objetivo es al final tener tiendas que tu experiencia sea como comprar en un e-commerce porque tengas esa accesibilidad de la tecnología puesta en la tienda pero tienes un punto físico donde la gente puede ir, ¿no? Directamente. ¿Y qué se ha portado la parte de tiendas? Entiendo que a nivel por lo que dices tú de visibilidad, ¿no? Por ejemplo, creo por lo que está viendo tenéis las 5 o por la zona de afueras de Madrid. Creo que tenéis alguna Fuenlabrada por la zona. Yo es que he vivido Fuenlabrada muchos años entonces cuando lo he visto digo, mira, me lo podría haber encontrado. Sí, Fuenlabrada, Leganés, Las Rozas, El Cranares, lo que ha aportado en su momento porque cuando se vieron pues evidentemente la compañía, su negocio, el 90% del negocio era la parte de fin deportiva y al final ese es un negocio muy de nicho en el que a la gente en ese momento le seguía gustando ir a una tienda de que a una persona le asesorase qué suplementación o qué productos tomar pues de ir a gimnasio o tema de dieta pues eso genera mucha cercanía ¿no? con el cliente y que luego además si nosotros en la tienda no tenemos ese producto automáticamente le derivamos a la página web y sabe que en Península en 19 horas va a tener ese producto en su casa entonces pues bueno pues nos permite esa flexibilidad lo hemos visto más como un posicionamiento de marca ¿no? que de negocio es mucho más no es tan escalable por así decirlo una tienda física que online pero sin duda es una apuesta en la que creo que el futuro pasa por ahí aunque sí tener una tienda de jamón y canal y no centrarse solamente en una cosa porque creo que puedes estar muerto ¿no? si no sabes adaptarte por mucho que ahora se hable de que el e-commerce va a seguir creciendo y que todo el mundo online pues va a seguir creciendo creo que algo combinado es la clave ¿no? del éxito tiene todo el sentido y esto me lleva a preguntarte ya por saber hasta qué punto dices tú tenéis planes de seguir empujando esta parte ¿hasta qué punto vais a empujarlo? ¿tenéis planes concretos de abrir X tiendas en los próximos años? ¿estáis todavía planteándolo? y sobre todo conectado con la parte internacional ¿no? porque al final las tiendas que tenéis están muy zona Madrid ¿tenéis planteado abrir más tiendas clave por distintos puntos de España? ¿puede ser interesante a nivel internacional o es algo que todavía no estáis abordando? sí nuestra estrategia pasa por ahí ya tenemos más o menos planteada de qué es lo que vamos a hacer pero se va a dar un giro ¿no? de concepto de tienda de lo que tenemos actualmente ese giro va a pasar porque nuestras tiendas de ahora mismo han seguido muy centradas en el nicho de nutrición deportiva pero lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar nuestra red de ventas en tienda física o diferentes puntos pues en territorio nacional y también internacional pero con toda la gama de productos en los que también se encuentran dentro de nuestra página bueno al final no queremos que sea algo muy específico y de nicho sino que en esa propia tienda pues puedan acceder a todos los productos que pueden acceder comprando online y combinándolo también o sea al final tenemos que esa tienda sea un punto de encuentro o no del cliente pero que pueda acceder a todo lo que podría acceder en nuestro en nuestro e-commerce que guay y y es una tienda pequeña o sea porque claro entiendo que las que tenéis ahora son más pequeñitas y no está pero pero me ha dado la sensación por fotos y tal vais a un concepto de tienda más grande y lo digo porque sí que he visto por ejemplo en los últimos años pues yo que sé en otro sector de los tienda animal otros players de e-commerce han abierto modelos de tienda muy en hipermercado centro comercial y que son tiendas relativamente grandes ¿no? ¿es ese tipo de modelo o cómo lo tenéis planteado? no seguimos con un tienda un modelo de tienda de tamaño medio volvintemente al meter más catálogo bueno listas más más espacio pero no pensamos que el negocio pase por tener grandes tiendas físicas porque de ahí lo que buscamos es el combinar ¿no? lo físico con lo con lo digital entonces al final tú en la tienda puedes tener un producto de necesidad que te lo puedas llevar en ese momento pero por ejemplo hay otra tipología de productos los que a nadie le apetece cargar con un saco de pienso de 25 kilos hasta su casa pues es mejor ir allí oye lo puedo dejar comprado porque venía a comprar otra cosa pero al día siguiente me lo dejaré en casa entonces pues hay que combinar todas esas cosas que tú permites al cliente acceder a unos productos que sean los de mayor rotación en tienda y que luego tengan otros y le digo oye pues al final en mi carrito de la compra en la tienda puedo añadir cosas que estén en la tienda y las que estén en la página web yo las cosas las llevaré en el momento y otras me llegan al día siguiente o las puedo recoger en la tienda o te llegarán a casa oye tiene mucho sentido ganas de ver un poco cómo crecéis en esta línea que hay mucho que hacer lo que dices tú la conexión físico con digital es muy interesante también Sergio te queríamos preguntar cómo narices porque claro facturáis 30 millones este año a mí me parece una pasada cómo narices se facturan 30 millones es decir qué habéis tenido que hacer cómo captáis esos usuarios sobre todo cuál es vuestra estrategia de reinversión en marketing entiendo que hay un oye te hemos plantado un crecimiento y por eso vamos a reinvertir continuamente un porcentaje a nivel estratégico cómo os enfrentáis para conseguir facturar estos 30 millones y el año que viene los que vengan que seguro que serán más bueno yo creo que el éxito donde se dio la tecla con que era el camino a seguir al final España es el mercado lo que es llegamos a un momento en el que la curva de crecimiento pues evidentemente estábamos ya con un posicionamiento bastante considerable pues ya no es exponencial pues dices oye consolido mi mercado sigo dándole cosas nuevas al cliente que tengo ahora mismo porque lo fidelizo y luego vamos a abrir fronteras vamos a crecer fuera entonces bueno los últimos años pues el crecimiento exponencial viene bien a nivel internacional estrategia de captación pues al final cuando te metes en un nuevo mercado en el que no conoces al cliente ni tus competidores previamente hayas hecho un estudio cuando te pones a pegarte con ellos directamente es cuando ves que es lo que hay pues tienes que invertir mucho dinero en captar clientes ¿no? en captación ¿qué funciona? pues sí porque ya es un momento en el que ese cliente pues por gama de productos que tenemos que yo creo que ese es el éxito ¿no? se quedan y se convierten en clientes habituales obviamente hay que invertir mucho dinero esto nosotros pues a día de hoy en captación pues invertimos aproximadamente un 6% de la facturación o sea que es una cifra bastante considerable y queremos que ese es ese es el camino luego evidentemente hay que optimizarlo y empezar a trabajar más el cliente ¿no? esa base de datos que tenemos de cliente para reducir ese costo ¿no? de inversión en España evidentemente nos cuesta muchísimo menos porque el volumen de clientes que ya tenemos es mucho más grande pues al final es mucho mucho estrategia de mailing tenemos una app nativa tanto para ellos como para Android y hemos conseguido algo que creemos que es algo muy bueno que al final el 30% de la facturación ya nos viene a través de la aplicación y eso es cliente fidelizado ¿no? ya no se mete a comparar con otros marketplace o e-commerce de lo mismo directamente coge la app y compra a través de ella eso se ha trabajado mucho al final nuestra palanca es la fidelización y de que nuestro cliente continúe comprándonos sin que se dedique a comparar precios en todos los sitios además creo que es impensable cuando tú quieres comprar en una tienda varios productos no vas a decir oye me paso dos horas en mi ordenador mirando mira en esta me voy a ahorrar un euro en la otra me ahorro cinco céntimos y así hasta conseguir ahorrar cinco euros pues no la gente no es así al final la estrategia es esa al tener un abanico muy amplio de productos la que te permita que no se te estén comparando solamente por productos sino por el servicio que es lo que más cuidamos al final el servicio la atención al cliente es lo que hace que repitan no solamente en precios si todos fuésemos a precio acabaríamos muertos porque los márgenes están ahí y no tendría ningún sentido oye Sergio bueno ya me lo comentaste el otro día pero me parece muy interesante que lo saquemos aquí el tema de la televisión cuando hiciste la campaña en televisión creo que fue al inicio de la pandemia o en medio a ver es algo arriesgado entiendo que son campañas carísimas en las que bueno hay que poner mucho dinero de repente y luego ver qué retorno hay ¿qué experiencia tuvisteis aquí? bueno al final eso fue una idea un poco loca somos somos un e-commerce una tienda online vamos a hacer algo que se llama marketing tradicional vamos a salir en televisión en un momento pues un poco de las circunstancias pues el tema de la pandemia y tal pues consideramos decimos oye pues la gente está en su casa los números están diciendo que la gente consume más televisión vamos a tener más impacto pues donde yo creo que fue la tormenta perfecta ¿no? dices oye la gente en su casa consume más televisión desabastecimiento en muchas en muchas tiendas y nosotros tenemos stock tenemos producto pues pues vamos a hacer un anuncio ¿no? y funcionó y funcionó muy bien porque digamos que en ese año era increíble como ver que vendíamos un montón de harinas y de productos para para cocinar y decían joder es que no damos no damos abasto o sea que que el impacto fue muy bueno que evidentemente no nos esperábamos que fuese así no pero hay que probar ¿no? hay que arriesgar si no si no tomar ciertos riesgos para probar cosas nuevas pues nunca vas a saber si va a funcionar ¿no? ¿y volveríais a hacerlo? es decir porque claro por lo que has dicho parece que parte del éxito es el momento ¿no? un momento ideal para hacer esto pero a día de hoy ya sin pandemia por medio ¿tú os planteáis hacer más tele? no no porque como bien he dicho es el momento ¿no? el momento hay que analizar cuál es el mejor canal para llegar a mayor número de personas en ese momento pero a día de hoy no sé no es un canal en el que puedas o que vayamos a apostar sobre todo porque no es medible entonces algo que no es medible a mí no me gusta a mí me gusta tener controlado que al final las métricas te dicen si eso funciona o no funciona para invertir o desinvertir más en ese canal y la televisión no es un tráfico medible entre comillas ese es un momento clave y evidentemente el tráfico en tu web aumenta muchísimo vos sabéis que ese impacto ha habido pero insisto fue en un momento en el que era clave por la situación en la que estábamos pero creo que ahora mismo una compañía como la nuestra hacer publicidad en televisión el retorno no va a ser el que tuvimos en ese momento creo que hay muchas otras formas de llegar al cliente que la televisión claro porque por orden de magnitud ¿cuánto es una inversión en tele? o sea ¿cuánto gastas aproximadamente? bueno al final un anuncio en televisión y estamos hablando de un minuto o menos de un minuto te vas te puedes gastar entre los 20.000 y los 40.000 euros ¿vale? según dependiendo del momento del día en el que lo hagas porque evidentemente eso va por va por pujas ¿no? al final quien más pague es el que en ese momento del día porque tiene más tráfico tiene más gente viendo la televisión pues te cobra te cuesta más caro o más barato pero sí el rango de precios está ahí es una pasta invertir en eso cuando no sabes el retorno que va a tener porque no lo puedes medir pues dices oye si invierto 50.000 euros en algo y puedo trackearlo de cómo funciona pues y va bien pues te sale barato ¿no? al final creo que aquí el decir esto es muy caro muy barato todo depende de cómo funciona si al final le decís oye me gasto en captación de clientes 2.000 euros al año pero sé que me funciona y me genera más pues como si me gasto 5.000.000 pero lo puedo medir algo que no puedo medir pues es como tirar piedras al aire ¿no? no sabes dónde te va a caer eso es Sergio también te queremos preguntar claro al final y tiene cierta relación con lo que hablabas antes de los marketplaces o sea nutritienda al final pues tenéis es un e-commerce donde vendéis productos de otros ¿no? creo que tenéis una marca propia con he visto algunos productos luego si quieren os cuentas pero claro por lo general es un modelo con márgenes más reducidos que si tienes un modelo de marca propia que muchos players como tú has dicho se están reconvirtiendo en marketplace para tener mejor control no para no tener que arriesgar con esos stocks y tener mejor controlado todo esto ¿cómo de fastidiado o no fastidiado esos márgenes pequeños? ¿cómo lidiáis con ellos? y un poco vuestro enfoque de marca propia que no sé si es algo estratégico o fue una prueba cuéntanos un poquito por aquí bueno ¿cómo combates esto sin ser un marketplace? creo que hay esta pregunta clave ¿no? de por qué nosotros con el tráfico que tenemos no hemos decidido convertirnos a marketplace por el momento y es porque antes de integrar un catálogo nuevo con un proveedor nuevo o aumentar nuestros productos intentamos trabajar en lo que se llama cross docking entonces al final sí tú te integras con un proveedor y yo le compro ese producto cuando ya lo he vendido cuando lo he vendido pues al final minimizo riesgos sí el margen es más pequeño pero antes de decir oye voy a apalancarme comprando mucho stock pues voy probando y lo que más rote más funcione lo empiezo a comprar porque empiezo a sacarle margen entonces bueno la estrategia viene de ahí no con todo el mundo se puede hacer y hay que probar poco a poco entonces tu escalabilidad es más lenta obviamente porque no puedes arriesgarte a aumentar tu stock sin saber si si eso va a funcionar o no pero hasta ahora sí es como hemos trabajado y integramos con un proveedor trabajamos en primer tiempo con 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 este modelo de cross docking y hacemos acciones de push para oye vamos a estos nuevos productos dándoles un tiempo mínimo o adecuado para ver si funciona o no que no funciona pues dejamos de invertir en posicionar ese producto y vamos a otra cosa pero no hemos no hemos arriesgado comprando comprando stock que bueno y a nivel operativo entiendo que esto es complicado en el sentido que claro tienes que o sea yo te hago un pedido hoy tú se lo compras al proveedor lo tienes que recibir e integrarlo en con otros productos que he pedido o o se envían directamente imagínate compro un un pedido con cinco productos distintos de distintos proveedores ¿qué pasa ahí? el cross docking ¿esperas a unificar ese pedido o cómo funciona? sí sí pero de tal forma lo que somos muy ágiles que tiempo ha costado ¿no? el llegar a esa a esa agilidad el el tiempo máximo de espera que puedes tener el unir un producto que tengo en stock con al final consolidarlo con el que viene de cross docking ¿vale? porque ese proveedor nos lo manda a nuestro almacén consolidamos y sacamos pedido ¿vale? el tiempo máximo de entrega es 24-72 horas parece cuando hay esa tipología ¿no? pues bueno hemos conseguido que al final el cliente no lo note porque si en en península a día de hoy si tú compras antes de las 6 de la tarde en 19 horas es decir al día siguiente ya tienes tu pedido en casa si es un si es un si es un pedido en el que no en el que no hay un producto ¿no? de cross docking si lo tiene pues 24-72 horas como muchísimo evidentemente hay momentos puntuales en el año por volumen de ventas o un black fryer o campañas de Navidad en la que se apagan los tiempos pero como nos pasa a nosotros y le pasa a todo el mundo al final es una cuestión de volumen y nos hemos encontrado muchas veces que ya no solo nosotros sino que las compañías de envío por esos momentos tampoco están preparados para absorber todo ese volumen sí que es cierto que es complejo porque para llegar a que tardemos tan poco en consolidar esos pedidos pues hay mucho trabajo de por medio y de optimización claro es justo lo que te iba a preguntar o sea me parece los tiempos estos me parecen la leche o sea porque muchos e-commerce ni teniendo el producto en stock son capaces de sacar los pedidos en esos plazos ¿qué supone? entiendo uno tener proveedores que sean suficientemente ágiles pero entiendo a nivel operaciones logísticas ¿habéis tenido que hacer algo para que esto ocurra así? o se lo envían los proveedores yo que sé pues hay dos dos veces al día que viene el proveedor y me deja he pedido ¿cómo funciona un poquito esta parte? sí bueno al final primero cuando nos integramos con un proveedor no lo hacemos con cualquiera se hace un análisis de cómo trabaja que es lo más fundamental un proveedor pequeñito y que no tiene esa capacidad sobre todo de integrarse tecnológicamente que eso es el mayor problema que nos podemos encontrar pues nosotros lo tenemos todo automatizado a través de un sistema entonces las compras que lanzamos son automáticas y diarias y el sistema lo que hace es una reserva de stock con ese proveedor y ese proveedor pues al final del día consigue el paquete y al día siguiente nos lo está mandando al final además es un tema de tecnología ¿no? que de de humano ¿no? al final cuanto más optimizado lo tienes es mucho más más sencillo evidentemente en nuestro almacén nos hemos tenido que adaptar ¿no? lo mismo preparar pedidos que es ir a la santería donde está ese producto y preparar el pedido al decir es que este pedido está combinado tiene producto de stock y producto que me va a llegar en dos días ¿no? pues sí al final también eso es el sistema pero no lo va diciendo si vieseis el almacén porque desde aquí no lo puedo enseñar al final todos los carros carriles la zona de preparación de pedidos todo va lo tenemos con las tablets y te va indicando ¿no? por pedido qué tipología de producto es dónde se encuentra y si es de cross-locking o es de stock el sistema que está montado detrás pues durante 15 años se ha invertido mucho tiempo y dinero en que eso funcione y es todo desarrollo propio o sea nosotros no trabajamos con un CRM de logística externo para nada ha sido todo desarrollo internamente a nuestras necesidades ¿no? y de cómo gestionamos nosotros el almacén de ahí nuestra nuestra ventaja ¿no? de decir pues hemos desarrollado algo que nos funciona y que el coste pues respecto a tenerlo externalizado que hicimos ese análisis antes de ponernos a invertir en almacén y robotización y tal nos cuesta pues prácticamente o sin prácticamente un 70% menos que tenerlo externalizado entonces pues bueno pues de ahí viene también un poco el éxito ¿no? al final hay que arañar margen por donde se pueda y más en un mundo que es tan que está tan competitivo ¿no? en el sector online pues se habla mucho ¿no? de cuántos e-commerce o marketplace son rentables la realidad es que poquitos buen melón buen melón aquí estás abriendo sí, sí oye sí hablando de temas márgenes y demás y de operaciones logísticas un tema súper importante y que además toca 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 muy fuerte esta parte que son las operaciones logísticas de un e-commerce que al final es el motor del e-commerce es el Black Friday los días de súper mega descuentos me gustaría saber dos cosas uno dos o tres cosas vamos a ver si las resumo ¿qué experiencia tenéis? o ¿qué visión tenéis acerca del Black Friday? y luego tenemos el ejemplo de PC Componentes ¿no? que tiene sus PC Days que lo que hace es lanzar sus propios días para combatir estos picos que vienen más que vienen bueno liderados por otra gran plataforma global y tienen su propia estrategia con su comunidad y demás ¿no? o sea ¿qué visión tienes? ¿cómo ves el tema Black Friday? otro melón bueno a ver mi opinión sobre Black Friday creo que es algo bastante controvertido en el sentido de nunca ha estado a favor porque creo que es un momento que sí que no te queda más remedio que sumarte pero hay que ver cómo lo haces porque es un es un momento que la gente se espera ese día a consumir porque va a tener grandes descuentos pero hasta qué punto la empresa puede absorber todo eso que hasta hace relativamente poco pues yo creo que se ha ido desfasando ¿no? de lo que es el concepto Black Friday de era un día es que ahora te pones o hasta ya veremos lo que pasa este año las empresas se plantaban con un mes de Black Friday y ya lanzaban campaña de navidad rebajas y dices ostras dos meses reventando precios ¿cómo soportas todo eso? es imposible yo no estoy a favor de eso cuando yo creo que al cliente a lo largo del año le puedes captar y fidelizar con otro tipo de acciones que no son solamente en un mes o en un punto concreto reventar precios para ganar mayor volumen de ventas a nosotros no nos hace falta es la realidad nosotros tenemos en cuanto al impacto de ventas en esos días si iniciemos nada tampoco notaríamos algo nuestras ventas han llegado a un momento en el que son todas muy lineales ¿no? mucho que yo haga una campaña de promoción en X momento o un Black Friday o Navidad no lo notamos porque durante el año trabajamos muy bien el que nuestro cliente sienta lo mismo o perciba también lo mismo de que somos el mejor precio respecto a la competencia y no solamente por precio sino el concepto de precios por el servicio que le das pues igual no soy el más barato pero soy el mejor entregando el producto ¿no? entonces pues al final creo que hay que romper esa barrera de hay que apostarlo todo en un momento del año a costa de reventar precio porque no has conseguido llegar a la facturación que tú esperabas y no te queda más remedio que tirar los precios pero hay que contar que para para hacer eso tienes un costo detrás de personal de logística que eso hay que mantenerlo entonces pues sí la cosa es el precio que tú lo que tú lo quieras poner y vender pero todo lo que hay detrás hay que pensar también de ello hay que prepararte sobre eso y yo creo que este año especialmente el concepto de Black Friday va a ser diferente ¿no? a menos en las empresas online y más con los márgenes que hay pues creo que no va a ser ni de tanta duración ni los descuentos van a ser tan tan grandes y además como ya se vino haciendo el año pasado ya se pudo ver con grandes retailers como Zara que dijo oye que queréis precios bajos pues vamos a ir los dos vamos a tener que rascarnos de bolsillo vais a tener que pagar las devoluciones vais a tener que pagar el coste de envío porque todo no lo puedo absorber no te puedo dar un pedido gratis devoluciones gratis y encima un 50% de descuento porque es imposible es inviable ¿no? si tu estrategia es matar la compañía por dos meses al haber hecho al vez de haber hecho un buen trabajo durante todo el año pues bueno pues si cada uno dependerá también es cierto que hay sectores o negocios como pues eso el de PC como antes que al final es un lucho de negocio es toda la parte de tecnología pues siento que donde más se consume es en esa época del año ¿no? entonces no te queda más remedio que hacer un Black Friday ¿cómo lo combates? pues haciendo otros días delante del año en el que lo llames X y que no te haga falta tener que darlo todo a final de año porque no has cumplido con los objetivos te permite adaptarte durante todo el año y tú vas viendo cómo evolucionas entonces bueno lo haces en momentos donde a ti te parezca que es adecuado porque has comprado mejor o porque decides que en ese momento es mejor hacerlo y no apostarlo tú al único momento porque te puede salir bien o te puede salir mal ¿y qué vas a hacer? vas a arriesgarlo todo a pinchar en dos días ¿no? del año por apostó por eso creo que eso va a cambiar ¿no? el tema del Black Friday va a seguir estando porque es una necesidad porque los propios clientes ya se han acostumbrado pero igual que se acostumbran a algo se les desacostumbra ¿y cómo se les acostumbra? si todas las empresas vamos haciendo otras cosas que no sea oye en este momento del año un Black Friday es cuando te voy a reventar los precios para que compres además yo creo que este año ya lo hemos visto un poco en el Prime Day que hubo mucha queja de que el Prime Day de Amazon de repente no tenías tecnología tenías más ofertas en detergentes que en otras cosas yo no sé si tiene que ver con esto si es una forma de hacer un cambio en patrón de consumo de darle menos importancia a sus periodos promocionales no tengo ni idea pero sí que hubo mucho comentario al menos en redes sociales ¿no? de pasar el Prime Day y ha sido como sin pena ni gloria cuando otros años como yo creo el intento de Amazon de adelantarse al Black Friday del resto de marcas Sí, lo que pasa es que Amazon este año lo que ha hecho diferente de lo que algo dice que ahí está habiendo un cambio en cómo haces este tipo de eventos o momentos el año de promociones al final Amazon hacía siempre su Prime Day en julio y este año sorprendió metiendo también octubre pues dices oye luego un momento en dos momentos del año donde la gente pues creo que si piensas un poco en un entorno macroeconómico y dices oye pues a principio del año la gente va a comprar cosas para irse de vacaciones y tal y tiene dinero o incluso en octubre antes de que lleguen navidades donde la gente posiblemente consume más tiene menos dinero pues va a poder consumir más o comprarte más o que va a funcionar mejor que si lo haces en determinados momentos del año por eso yo creo que el jugar en el que tienes 12 meses o sea en 12 meses da para mucho entonces al final hay que plantearlo en hacerlo diferentes momentos del año donde creas que te vaya a funcionar y no apostarlo todo a final de año que insisto que te puede funcionar o no por eso ya está habiendo un cambio antes Amazon no se ponía y te hacía un Prime Day dos veces al año ahora sí entonces bueno ahí viene ahí viene el cambio de que vas jugando durante un periodo de tiempo en la feria y te cuentas cosas y no todo lo que haces en ese momento lo promocionas es como si ahora en Bluffar promociono todo mi catálogo cuando sé que hay determinadas cosas que no las voy a vender porque no es el momento del año en el que se vende pues voy a promocionar lo que sé que en ese momento del año se va a vender y no lo voy a vender en otro momento y además pues para evitar tener que apalancar el stock también hay que jugar con todo eso oye pues yo tengo un stock de algo que sé que en este momento del año se vende y que no he comprado para precisamente este momento pues ahí lo voy a promocionar porque me interesa pero si no no voy a promocionar algo que sé que lo puedo vender en mayo quizás con mejor margen y y tengo mejor resultado buen pensamiento que tenemos que pensar más oye como ya he mencionado aquí al diablo al ser a los amigos de Amazon ¿os ha dado miedo alguna vez Amazon? ¿os dan miedo? al final ¿os afecta para algo o realmente nada? no 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 los afecta evidentemente decir que no afecta así a la ligera obviamente no pero que como competidor nosotros no nos fijamos en ellos nosotros al final no es que seamos de nicho pero somos un pelle bastante ya grande o consolidado a menos a nivel nacional y en el que por mucho que esté Amazon pues no nos afecta de hecho en cuotas de tráfico que podemos ver o que vamos observando todos los meses estamos muy parejos ¿no? en cuanto a nuestra tipología de producto de la fibra entonces pues bueno afecta no afecta aunque es un canal más de ventas pues sí obviamente no lo dejamos de lado de hecho hace poquito pues hemos lanzado nuestras marcas propias a través de Amazon porque queremos expandirlas ¿no? tenemos una estrategia de aumentar la cifra de negocio en nuestras marcas propias y es un canal más ¿no? para darle visibilidad y tenemos margen para hacerlo pero competidor no lo no lo llegamos a ver porque el cliente no es el mismo o la tipología del cliente no es el mismo y la forma que nosotros llegamos o lo que ofrecemos pues es diferente y creo que creo que cada vez más el cliente está dejando como un poco de lado ¿no? ese Amazon que vende todo y que que siempre se aprecian reventados pues bueno yo creo que la cultura de la gente va cambiando a empezar a comprar en otro tipo de plataforma que sean más especialistas ¿no? en determinadas cosas me venía a la cabeza es que has hablado antes también ¿no? de que pocos marketplaces son rentables y tal y justo el otro día veía las cuentas de Amazon ¿no? y te das cuenta que Amazon pues tenía que ver que un profit es un beneficio final de dos mil y pico millones pero AWS que es la parte de servidores era cinco mil y pico y dices vale o sea que en el resto de unidades estás palmando tres mil y pico millones es decir y en España Amazon opera pérdidas por ejemplo ¿esto deberíamos permitirlo? yo siempre he tenido una opinión al respecto que digo joder escucho casos de antimonopolio hay una serie de como de legislaciones que te dicen que tú no puedes vender por debajo de coste porque entonces haces dumping y al final pero Amazon lo está haciendo ¿esto es lícito? ¿o realmente aquí hay algo? bueno como yo pienso Amazon no pierde dinero puede decir que no es su área de negocio el marketplace el que más dinero la genere pero al final el que pierde dinero aquí es el seller que está detrás porque al final Amazon no va como cualquier plataforma a decir no voy a perder dinero al seller donde le voy a apretar en costos de logística el FIC que cobro por cada transacción por la publicidad que tiene que pagar a través de mi plataforma eso lo absorbe todo el seller ¿qué ocurre? que si Amazon te obliga porque lo que está creando es una competencia muy grande dentro de su plataforma te obliga a que tengas que ir bajando los precios cada vez te empieza a ser menos rentable vender a través de esa plataforma porque la persona que está detrás sea una gran empresa o sea un pequeño seller que quiere iniciar sus ventas a través de ahí si tú le vas ahogando la tendencia es que digas yo no puedo seguir vendiendo aquí porque no me sale rentable mi esfuerzo mi trabajo te lo estás llevando tú pues creo que eso también viene en parte de cambiar a que surjan otros marketplace ¿no? fuera de Amazon porque al final Amazon lo que está haciendo es canibalizar ¿no? a todas esas empresas que están detrás porque son muy customer centric y decir si al cliente le doy de todo puede devolverme al mes aunque haya servido el producto venga golpeado lo devuelvo la pasta al comprador pero automáticamente eso se lo descuentan del seller ¿no? pues eso no lo puedes soportar de ahí que también se reduzca la cifra de negocio de Amazon en el marketplace como es obvio un seller no le puede decir oye hazme descuentos absorbe la logística absorbe las devoluciones y absorbo lo todo pues me vas a hacer un Prime Day y lo promocionas el Prime Day pero yo no me voy a sumar a ese Prime Day no voy a poner descuentos porque entonces ¿de qué vivo? ¿con qué pago toda mi infraestructura detrás? es imposible por eso también cuando se han hecho los Prime Day funcionan menos ¿por qué? porque la gente se piensa que va a comprar a precios de derribo pero no todas las empresas que están ahí vendiendo se suman ese día y dicen pues yo no no me compensa lo prefiero hacer cuando a mí me dé la gana hacerlo no cuando un Amazon me dice que tengo que hacerlo porque igual no es el momento del año ni es cuando puedo absorber yo el hacer esos descuentos pues bueno pues Amazon yo creo que en el futuro obviamente va a seguir estando es un gigante no tiene competencia ¿no? pero no lo va a tener fácil creo que va que con el tiempo y más el mundo online que va a seguir creciendo pues ni digo que vaya a ser fácil para nuevos players que quieran entrar en el mundo online porque hay que invertir mucho creo que ya el mercado pues empieza a estar ciertamente saturado pero para los que ya estamos o los que están consolidados en cierto modo va a ser más más sencillo ¿no? arañar cuota de mercado porque se ofrecen otras cosas ¿no? un valor diferencial totalmente de acuerdo Sergio también te quería preguntar ¿qué es lo más jodido de operar un e-commerce de vuestro nivel? o sea al final si estáis sois uno de los e-commerce más grandes de nuestro país por volumen de facturación joder movéis mucho dinero y seguro que hay muchos retos ¿para ti como CEO cuáles serían los 3, 4, 5 cosas más complicadas? para mí la cosa más complicada es como siempre he dicho la gestión gestión de personas ¿no? creo que eso es lo más complicado vender si puede ser difícil encontrar palancas para mantenerte siempre creciendo al final eso no deja de o por mentalidad ¿no? de tomar riesgos y de probar cosas pues bueno hay que probar y siempre midiendo lo que haces pero lo más complicado es cuando empiezas a tener muchas personas dentro de la empresa que al final son las que apoyan a que sigas creciendo y eso es lo más complicado ¿no? al final cultural y gestión de personas como CEO es lo más lo más difícil porque al final la responsabilidad la tienes sobre todo el mundo yo como siempre como siempre digo al final yo me acuesto por las noches pensando de que si trabajo mi estrategia o lo que yo quiero trasladar a la gente no funciona hay mucha gente que está comiendo de esto y su respectiva familia entonces hay que saber gestionar todo eso ya no solamente qué palancas tocar creo que eso es entre comillas lo más sencillo aparte también hay que tener los ojos puestos en mil sitios para que no dejes de crecer cuando cuando no cuando no estábamos grabando te dije que si nos contabas algún algún secreto o alguna sorpresa sobre Nutritienda para el futuro no sé si te animas a revelar cosillas de futuro de Nutritienda algún titular bueno como titular hasta donde puedo decir sin dar demasiada información es que bueno pues para el año que viene se esperan grandes cambios a nivel de compañía pues bueno crecimiento como lo llamaríamos inorgánico el grupo se va a hacer más grande de lo que ya es se espera que pues tupliquemos nuestra cifra de negocio el próximo año con lo que vamos a hacer y vamos a dar un gran salto en posicionamiento en todo lo que es el sector belleza cosmética pues vamos a no nos hemos dado cuenta al final estos años lo hemos ido probando a ver que tal funcionaba y es de los que más crece ese vertical de negocio y donde vamos a posicionar para poder completar ya al 100% toda esa gama de producto que ofrecemos como sorpresa o cambio que más se va a ver pues al final va a pasar porque seguramente Nutritienda como tal desapareca en nombre ¿vale? se está planteando hacer un redounding pues precisamente por todo esto primero por la estrategia de crecimiento que el internacional pues el nombre nos lastra y porque ya el catálogo que tenemos pues se le ha quedado pequeño ¿no? el nombre toco bueno entonces pues al final estamos ese crecimiento orgánico pues pasa por por adquisiciones digamos ¿no? de otras compañías para hacer el grupo más grande y ser más competitivos que guay bueno me imagino no lo puedes decir pero entiendo que queréis vais a comprar al menos un e-commerce de belleza ¿no? por lo que estáis diciendo para esa parte ¿y va a entrar capital en la compañía para afrontar estos retos? no no de momento ni tenemos ningún venture capital detrás ningún para de equity no hay nadie más que lo que genera la propia empresa de ahí que diga que podemos decir a día a día que somos de esos e-commerce entables y bueno pues esa adquisición no de momento no va a entrar nadie no lo descarto que que evidentemente ya he tenido bastantes conversaciones en ese sentido que de cara al final del próximo año o principios del 24 pues pueda entrar alguien pero apoyar el crecimiento no a no a esa adquisición vale que bueno pues muchas ganas de ver de ver lo que compráis cómo lo integráis ese rebranding que imagino que es un reto no sé claro para una empresa online además los rebranding suponen cambios de urls eso da miedito eso da mucho miedo da mucho miedo y más si si vemos lo que le pasó a los de los del grupo Atida a mi pharma y dos pharma cuando hicieron ese cambio ¿no? estuvieron un año entero nombrándose Atida no mi pharma vaya Atida y cuando hicieron ya cambiarlo todo la URL y el dominio a Atida pues en el primer trimestre del año pues se pegaron un batacazo muy gordo porque a nivel de la cuenta Google se les paralizó toda la cuenta y claro pues estar un trimestre entero pues casi como empezando de cero pues es muy arriesgado no sé qué estrategia siguieron detrás pero a goles falló eso lo tengo clarísimo pues sí da mucho da mucho miedo y cuando haces una cosa así no se hace un día para otro ni primero encontrar el nombre adecuado que le quieres poner al nuevo grupo ni la ejecución que al final es lo más importante sí da mucho miedo pero pensamos que para seguir creciendo hay que romper determinadas barreras y es el riesgo que hay que asumir puede funcionar no puede funcionar pero pensamos que si se ha llegado donde estamos ahora con ese nombre y con ese catálogo y facturamos lo que facturamos el cambio de nombre es casi te lo va pidiendo ¿no? el propio mercado pero bueno miedo miedo obviamente da no no vamos a engañar a nadie ya nos contarás ya nos contarás cuando cuando paséis y hagáis el cambio y todo vaya de lujo seguro va de lujo pero ya nos contarás un poquito la experiencia que hay en mucho aprendizaje Sergio quería también aprovechar antes de acabar a preguntarte porque al final por el podcast traemos a muchos CEOs que son fundadores porque al final tenemos mucha gente startup tú eres CEO de NutriTienda pero no eres uno de los fundadores fundaste otra empresa en el pasado tuviste un ex que te hacen una carrera cuéntanos un pelín un resumen de tu experiencia profesional y luego vamos a enganchar a cómo te incorporas a NutriTienda como CEO que creo que hay muchos learnings también bueno entras a dirigir algo pero que bueno en el fondo reportas entiendo a los fundadores al consejo y haces las cosas de forma distinta que si fuera tu proyecto sí bueno al final evidentemente esta empresa la siento como mía obviamente primero por el puesto y pues al final por la responsabilidad y porque estoy aquí en el puesto que tengo pues porque tengo la misma visión o creo en el proyecto que estoy intentando implantar evidentemente mi forma de las cosas de cómo trabajar cómo organizar obviamente sí pero bueno al final pues lo que me permite donde estoy ahora mismo es pues por quizás haber visto otras cosas por haber tocado diferentes o trabajo haber hecho otras cosas pues sí en su momento pues ahora ya cuatro o cinco años fundé mi empresa con otros socios también era un e-commerce vale entonces pues evidentemente conozco al sector por mucho que aunque sea diferente el producto de que se vende actualmente con lo que hacíamos antes no deja de ser mi e-commerce y como la metodología como opera luego pues bueno también he estado metido en el mundo de sector seguros por la parte más de inversión de fondo de pensiones de pues bueno toda esa parte luego he estado en banca que ahí estuve en investment banking o sea que también conozco el mundo de la inversión muy de cerca que es necesario para cuando tienes una empresa conocer ese mundo pues al final donde me ha llevado donde estoy pues el haber recorrido un espectro muy grande dentro de lo que es a nivel empresarial pues hasta donde estoy eso que soy una persona joven pero a mí obviamente ambiciosa y que toda esa experiencia te lleva a donde estás que es diferente a ser CEO de una empresa que eres el fundador obviamente pero siendo realistas la diferencia es mínima porque al final todo el peso cae en mí sea fundador o no sea fundador ¿no? que ese nivel de confianza al final yo creo que se gana ¿no? por el cómo trabajas y cómo apuestas haciendo las cosas en el momento que tú haces que algo es parte de ti y que es tuyo pues al final eres un fundador más ¿no? aunque hayas entrado más tarde porque al final el riesgo es el mismo o sea para mí que esto no funcione es el mismo riesgo que si yo lo hubiese fundado yo lo veo exactamente igual entonces pues bueno yo creo que ahí está un poco el tema y cómo entre en Nutritienda pues bueno pues al final llevo dos años aquí y el cambio pues fue significativo entré al principio como el director financiero ¿no? pues bueno en esa pata pues cojeaban un poco y evidentemente por formación y por cosas que he hecho pues yo soy muy de números entonces pues bueno entré como eso pero al año o no llego al año pues se me propuso ese paso de coger los mandos de la empresa Oye ¿cómo fue? ¿por qué ese paso? si no me equivoco el fundador anterior CEO que ahora no me acuerdo el nombre ¿ahora puede ser el CTO de la compañía? ¿sí? o sea porque me digo que es una persona técnica que en un momento determinado dice me puedo entender me siento cómodo más con la parte técnica o sea ¿de dónde surge la necesidad de introducir un nuevo CEO en la compañía? Mira hay alguna cosa que yo siempre diré ¿no? cuando tú montas una empresa hay que saber con quién la montas qué perfiles tienes ¿no? a tu alrededor qué es lo que te aporta cada uno creo que cada uno tenemos que hacer introspección de saber en qué somos buenos uno puede ser muy bueno autonómicamente otro puede ser muy buen economista y otro puede ser muy bueno en marketing pero una persona no puede ser muy buena en todo y ahí es donde viene la clave del éxito yo lo digo con experiencia propia de haber fundado una compañía haber tenido socios y haber fallado con algunos con los que yo dejé entrar porque evidentemente no aportaban lo que tenían que aportar y con otros pues es un éxito que ocurre también un poco en Nutritienda que evidentemente tienen sus otros fundadores y el mayoritario que en este caso es Raúl Retuerto que es el anterior que a día de hoy es el presidente de la compañía pero a su puesto donde él es muy bueno y donde aporta su mayor valor a la compañía es la parte tecnológica que es lo que le gusta y cuando él está dedicado en eso el ritmo de trabajo y de ejecución de las cosas no tiene nada que ver se va mucho más rápido pues al final es crear una dupla de personas en las que son más de negocio y de visión más estratégica y de organización a una persona más tecnológica si tú una de las dos cosas pues tienes el éxito yo creo que por su parte el reconocer entender que no pude llevarlo todo es un éxito para él también como persona porque no todo el mundo tiene esa capacidad de ver o dejar las riendas de su negocio que al final es el mayoritario decir oye quizás donde más rentabilidad donde más crecimiento vamos a tener si yo me dedico a lo que mejor soy y que hay otra persona que se dedica a lo que es mejor vamos a llegar mucho más lejos pues bueno pues así es como surgió evidentemente no ha sido un paso fácil ni mucho menos te cuesta el soltar y confiar en dejar algo sobre las manos de otro pero al final todo con resultados y viendo estoy convencido que si llega a ser otra persona no se lo llega a dejar y me refiero a otra persona de que no tenga esa misma mentalidad de emprendedora no es lo mismo ponerla en manos tu empresa a alguien en la que nunca has habido el riesgo nunca ha habido ese riesgo de montar algo y esa mentalidad de emprendedora lo mismo coger un director general un CEO de una compañera que nunca ha fundado nada nunca ha tenido ese riesgo de sentir lo suyo a alguien que pues sí ha tenido ese track record detrás totalmente de acuerdo yo lo entiendo también como fundador al final bueno pues buscas gente que sienta parecida a ti porque sabes que hay un trasfondo en el pensamiento que va a ser mucho más parecido le vas a poder mirar a los ojos y decir bueno estamos pensando lo mismo Sergio en tu caso como yo estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que en algún momento algunos CEOs harán una transición a otro CEO porque es muy típico de un fundador también oye un perfil que le gusta crear cosas a partir de cierto nivel pues oye pues no es tan feliz haciendo más gestión u otra serie de cosas tú como CEO que te has incorporado después a la compañía ¿qué cosas has agradecido? ¿cómo ha sido el proceso? ¿qué cosas del proceso a ti te han ayudado a coger las riendas de mejor forma? muy orientado a dar consejo a estos CEOs que algún día le quieren dar el testigo a otro CEO que oye pues ¿qué cosas tienen que tener en cuenta para que esa transición sea buena? porque claro creo que es el cambio más complejo de la compañía que es la persona que está teniendo la visión la dirección y demás bueno al final el consejo que le podría dar a cualquier persona que vaya a hacer este cambio al final es sentarse con la gente que está dentro ya y que lleva tiempo primero tienes que conocer cómo trabajan cuál es su mentalidad y cuál es su aversión al riesgo o al cambio ha sido mucho trabajo de sentarse con la gente con los diferentes responsables para entender su forma de pensar y sus necesidades dentro de la empresa porque cuando tú tienes cercanía con la gente es cuando se abren y tú empiezas a saber cómo liderar ese equipo tú no puedes llegar a un sitio y decir oye mi mentalidad es esta y voy a hacer esto sí o sí vamos a ir por aquí no yo puedo tener esa mentalidad pero es cómo le llegas a la gente que va a ayudar a que se llegue a ese punto entonces al final es un cambio también cultural dentro de la empresa porque estás cambiando de persona y te va a hacer las formas vas a ejecutar las cosas de otra forma para eso te tienes que rodear de las mejores que tienes dentro y si no los tienes dentro tienes que buscarlos fuera también pero lo primero siempre es entender qué es lo que hay dentro y ser cercano humanamente hablando porque es la única forma de llegar es como oye llega un tío aquí y de repente y empieza a decir pues esto 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 y esto pues la gente va a decir ¿cómo? pues va a ser más resiliente a ese cambio por eso yo siempre mi consejo es primero paciencia porque hay que tenerla hay mucha porque no todo va a salir a la primera ni se va a entender lo que quieres hacer a la primera y segundo la cercanía al final un CEO no es decir oye es que este es el jefe este es el que lo lleva todo no para mí es ser un líder y un líder pasa por eso y entender a las personas y saber hacia dónde las quieres llevar escuchándolas qué bueno y muy conectado con esto conecto con una pregunta que hacemos casi siempre que es ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal pues para para estar a la altura de los retos que te has ido encontrando entre otras cosas porque entiendo que por lo que has dicho en este transición a ser CEO pues seguramente ha habido situaciones en las que habrás tenido tú que respirar o o sea para mí esa parte es muy importante ¿no? o sea cómo uno se regula cómo uno se desarrolla personalmente porque las situaciones en las que te enfrentas son cada día más complicadas y nadie te ha enseñado a gestionarlas no obviamente obviamente que no para cosas así nadie te prepara ni nadie ni nadie te enseña también es cierto que hay que decir y no es porque yo me crea más que nadie va al contrario yo soy una persona súper humilde pero para saber liderar también tiene que saber ir muy ligado como una persona ¿no? al final tienes que tener una cierta tranquilidad internamente de absorber en el momento de los problemas su tensión de cómo lo digieres ¿no? y cómo lo enfocas que nadie te enseña a cómo hacerlo obviamente que no pero eso yo creo que también depende mucho de la persona ¿no? de cómo cómo te gestionas a ti mismo a nivel personal como a nivel profesional yo creo que viene más un poco ahí nadie te enseña pero con los golpes oye pues cuando hice esto pues no funcionó pues sé que en una situación parecida no puedo hacer esto pero tengo que hacer otra cosa la cosa creo que es nunca perder los los papeles o decir ostras me he bloqueado hay que probar porque cuando no se sabe hay que probar y que intentan las cosas incluso apoyarte en gente que tiene más experiencia que tú yo creo que eso es lo más también es algo muy fundamental no creerte que lo sabes todo y que hay gente que no puede saber o que ha pasado por esas experiencias antes que tú y te puede dar un buen consejo pues hay que saber escuchar entonces pues yo también me he aprendido mucho así no solamente yo de oye probar y equivocarme sino que no deja de ver gente que obviamente en muchos ámbitos sabrá más que yo pues hay que ser humilde decir oye sabes más que yo pues te voy a consultar enséñame cuáles que consejos me das y escuchando al final pues acabas aprendiendo yo creo que eso lo más importante para poder ser un CEO o llegar a ser un CEO es ser humilde aceptar que no lo sabes todo que no te crees mejor que nadie y que escuchas y que aprendes sobre todo es un continuo aprendimiento creo que todos los días aprendes algo y hay que verlo como algo positivo cosas buenas cosas malas vas a aprender obviamente eso es totalmente de acuerdo y ya para acabar ¿qué hábitos tienes en tu día a día? bueno pues como hábitos soy una soy una persona bastante organizada entonces sí que me procuro desde que me levanto hasta que me acuesto pues llevar un horario porque es la única forma de que no sea un caos porque con todas las cosas que tengo yo en el día a día si no me organizo acabaría colapsando entonces intento ponerme mis momentos al día de oye para mis cosas personales hacer deporte leer o ver series o lo que sea pues tener ese momento en el trabajo ese momento la gente me viene a reuniones entonces pues bueno al final creo que la clave es tener una buena organización yo como persona pues bueno he ido aprendiendo como es lógico esto se va aprendiendo con los años cuando eres más pequeño pues eres más desorganizado más pues bueno poco más desordenado pero con el tiempo pues dices el día tiene las horas que son y las intentas aprovechar al máximo con una buena organización pues Sergio yo creo que hemos llegado ya al final llevamos una hora más de una hora y nada muchas gracias por estar por aquí gracias Corti ya va a parar unas cuantas más con Sergio todo se ha dicho pero bueno al final tiene un negocio muy grande que gestionar y le vamos a respetar el tiempo pero pero he dicho Sergio muchísimas gracias que hay mil aprendizajes en todo lo que nos has contado mola el enfoque también me parece interesante ¿no? que que es como la pequeña aldea gala que se resiste al mundo de los marketplaces ¿no? que está guay que yo creo que muchas veces también hay parte de estrategia ganadora en hacer las cosas de forma distinta a los demás que bueno también lo comentabas un poco en la newsletter de Andrés cuando te entrevistó ¿no? que ese bueno para llegar más lejos hay que hacer ese eso que no quiere hacer el 99% de las personas yo creo que también es esto si hace la misma estrategia que los demás pues lo vas a tener más complicado así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y te seguiremos de cerca para seguir aprendiendo de vosotros pero me da muchísimas gracias a vosotros por haberme dedicado o permitir estar con vosotros hoy esta mañana nada un auténtico lujazo ¿verdad Andrés? sí total gracias Sergio por venirte y nada que os vaya muy bien todo el resto de año que queda a tope y nada gracias por estar aquí con nosotros nada muchas gracias a vosotros os iremos contando eso no cabe duda os iremos hablando que hay muchas cosas se ha quedado muchas cosas pendientes rebranding a quien compran yo estoy aquí ya dándole vueltas así que nada muchísimas gracias y a todos los que nos estáis escuchando se admiten apuestas por Twitter de a quien van a comprar y demás y hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo